¿Y quién te descubrió? ¿Quién te juntó con Nata? ¿Quién te puso así como, digamos, como en las ligas mayores de este género? Pues las redes, fíjense. Yo conocí a Nata cuando yo me fui a vivir a Hermosillo, a estudiar precisamente en la universidad. Ahí fue cuando me relacioné con Nata, pero Nata pues no iba a dar cuenta que también le gustaba cantar, pero no andaba en el rollo todavía bien. Y en ese tiempo el Nata fue cuando se quiso venir. O sea, le estoy hablando, pasaba el mes y todo, y nos camaríamos. Y se vino, y ya ve que hizo su rollo aquí, y le fue bien gracioso al viejo, y luego yo me quedé allá. ¿Por qué tardó tanto tiempo en que ya se hablara tanto de ti, güey? Porque pasó tiempo, el Nata tiene ya un rato. Sí, y el Nata siempre me quiso, me decía que me fuera, pues. Cuando él recién empezó, pues, para buscarle a los dos. Pero yo, como le digo, estaba en el rollo de la escuela, pues. Yo venía de repente a verlo.